¡No quiero respirar! Y a cada una de las iglesias que aquí estáis, cuando el Señor puso mi corazón en realizar este evento, hace como un par de meses, la verdad es que no pensaba que tantas hermanas iglesias eran aquí, pero la verdad es que era una situación. Gracias a Dios por ello. que Jesús es la respuesta que en él a Dios ni siquiera vio la apuesta no se encuentra por él que mi culpa es mi rechazo que en los carnes traigo mi corazón quiero hacerlo en mil pedazos mi proceso fue muy largo aquí hay mucha familia mía que me conoce dolorosa y yo muchas veces me preguntaba por qué señor si yo oro si yo te agarro si no hago daño a nadie por qué señor tanto tiempo esperando lo que te estoy pidiendo y en verdad muchas veces miramos a las hermanas de alrededor que podemos pensar por qué ella sí y yo no por qué esa hermana va vestida de Zara y no viene de primar por qué esa hermana su compañero está convertido está en el coro y el viejo con eso y que está marcando la vida limpio mi pecado por qué esa niña que se acaba de casar de caritas que Jesús es la respuesta que tiene la zona y tantas preguntas que nos hacemos a lo largo de nuestra vida ni siquiera vio la apuesta cuando él se encuentra que disculpes mi retraso por qué la que estoy pidiendo porque el anhelo de agradecer por qué esper exceptional y que no suene y que no suene que cansar que lo preguntan que esto es votreicia cuando vine a salir vive en mi peor si hubiera sac через tu mas la espera están en mi peor por qué deseando pero la petición que tenemos hoy yo estuve 17 años al cabo de 17 años pero es verdad que estuve todos esos años esperándolos por eso te digo hermana que no desesperes que el tiempo es de Dios que esperas con paciencia y además cuando estás en el horno de la cueva que probablemente no te des cuenta cuando entraron los tres hermanos los echaron al horno de la prueba calentaron el horno siete veces más de lo habitual incluso los guardias que los llevaron salieron ardiendo y yo cada vez que veo ese pasaje de la Biblia en Daniel 3 que lo podéis leer y dice el reino un poco del sol si hemos metido a tres como que hay cuatro y Jesús es la respuesta cuando pensé la prueba hermana nosotras no lo veis pero la gente da credo que se desventa a mi hermana como puede estar superando esa prueba como Dios está con ella el Señor tiene un propósito con cada uno de los tres hermanos el Señor tiene un propósito con cada uno de los tres que os encontráis este día no es casualidad Dios ha querido que hoy estéis todas aquí así que os voy a pedir antes de dar paso a la siguiente y esa oración